Se han detectado empresas fraudulentas que llaman a tu puerta en nombre de APENSA, con el pretexto de realizar un análisis gratuito del agua del grifo, para detectar elementos nocivos para la salud, pero cuyo verdadero fin es vender algún producto relacionado con la reducción de la cal del agua. Ni APENSA ni el Ayuntamiento han dado su consentimiento para estas visitas. Se trata de un fraude. El agua potable contiene por naturaleza sales diluidas como magnesio y bicarbonato de calcio. La cantidad de estos minerales por cada litro de agua es lo que se determina como dureza del agua. El agua que se consume en el puerto de Santa María está catalogada como semidura. La Organización Mundial de la Salud señala que la cal en pequeñas cantidades es beneficiosa para la salud. Por ello, beber agua del grifo es sano. Desde APENSA se informa que el agua de nuestros grifos cumple con la normativa vigente, por lo que no es necesario añadirle ningún dispositivo extra para su consumo. Para garantizar su calidad, se realizan análisis periódicos en sus estaciones de muestreo repartidas por la ciudad. Los resultados se publican en la web del SINAC, Sistema de Información Nacional de Agua de Consumo. Pero cuando el agua se somete al calor y se evapora, grifo, termos, cafeteras, lavadoras, lavavajillas, esas sales dejan de estar diluidas y se hacen visibles en partículas sólidas de cal. El paso del tiempo hace que estas cristalizaciones se acumulen y terminen formando una capa blanca en los orificios de nuestros grifos y en los electrodomésticos. Por eso, hay que extremar la limpieza con productos adecuados para evitar que se deterioren.